2018 ha dejado tras de sí una estela sin igual durante esta generación pocos años recordamos con tanta variedad y calidad en las propuestas lanzadas ya sea la industria triple a o la independiente la cuestión es que estamos ante uno de los mejores momentos de la industria en la última década sin embargo también hay lugar para aquellas producciones que no han salido también paradas encontramos de todo en este aspecto decepciones irregularidades y sobre todo malos juegos si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay también play está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada eso es el clásico corazón chicos veis a si no le gustó no le gustó nada ese se ha enfadado muchísimo fatal stormer cuando un nuevo shooting up llega al mercado es prácticamente obligatorio darle un tiento la escena independiente nos ha brindado la vuelta de uno de los géneros más queridos por los amantes de los disparos alocados durante finales del pasado siglo el caso fatal stormer comienza por la falta de una jugabilidad a prueba de bombas sin esa solidez la estructura cae por su propio peso han llegado recientemente suficientes competidores de calidad como para que la selección sea natural y en esta ocasión sus problemas se convierten en la principal barrera pass cure phantom aid studios recién llegados al panorama independiente intentaron estrenarse en la industria con una especie de aventura en tercera persona similar a quantum break lo terrible no era sólo las infulas de un guión carente de interés sino un desarrollo desastroso las partes de acción simplemente no funcionaban sus mecánicas parecían extraídas de hace dos generaciones pero lo peor radica en las secciones sobrenaturales que rompían por completo el ritmo sé que buscar un ejemplo de mal third person shooter pass cure surge como el primer nombrado pilot sports una isla paradisíaca no se espera para surcar sus cielos con todo tipo de antilugios voladores que habrá de malo en la aparente inocencia del paisaje las vacaciones se hacen bola en el estómago cuando tenemos que completar los principios desafíos propuestos aunque intenta versar hace un control cercano al simulador lo cierto es que se queda a medio camino de las dos grandes vertientes y aunque se enfocara en una lo ortopédico que resulta su control seguiría lastrándolo en definitiva si buscas una isla del sueño mejor ve por un vídeo de youtube nickelodeon card races la fantástica licencia televisiva ha dado de nuevo el salto al videojuego con resultados inesperados hacer un buen juego de carreras desenfadado es una empresa difícil sobre todo teniendo a mario como prácticamente único exponente del karting con permiso de sony la sensación que tenemos con nickelodeon es de una desidia flagrante por hacer bien las cosas un pobre diseño de circuitos y las malas decisiones alrededor del núcleo jugable hacen que card races pinche en la línea de salida the quiet man desearíamos con toda nuestra alma no haber pasado el trago de quiet man el intento de romper los esquemas de las experiencias narrativas termina convirtiéndose en una caricatura del peor cine de serie b esta producción de square enix habla por sí sola incluso en las escenas de combate sacan las más desternillantes escenas de humor amarillo se mire como se mire es un auténtico fruto de la más caposa experimentación y finalmente este ha sido para nosotros el top de los peores juegos que el 2018 nos ha dejado estás de acuerdo crees que faltó algún otro por favor déjanos tu opinión en los comentarios puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de dgn puedes ir al link de la descripción yo soy florencia hasta la próxima